¿Está previsto ya, primero, si se va a hacer la Colonia, como se hizo en años anteriores? Sí, Marito, deseamos continuarla, como se hizo el año pasado y el ante año pasado, en Colonia San Carlos, en el lugar que tiene Keto Romero, y las actividades recreativas-deportivas, hacerlas en el Club Deportivo Juventud Unida, como también se hizo en años anteriores. ¿Tenés previsto edades? ¿Cómo vas a organizar los grupos? ¿Qué días se van a hacer? ¿Desde cuándo va a comenzar? Va a comenzar el día miércoles 2 de enero, se va a extender durante todo el mes de enero, hasta finalización, siempre la finalización se hace con algún acantonamiento con los chicos más chicos y un campamento con los chicos más grandes, que eso durante el mes de enero vamos a ir viendo qué lugar le destinamos. Los chicos más chiquititos van a ir los días martes y jueves, los chicos más grandes, lunes y miércoles. Entonces, dejamos el día viernes, como para hacer las reuniones nosotros los docentes, que vamos a estar a cargo, incluso también se prevé también un verano no muy muy grato, capaz que a lo mejor medio llovedor, entonces dejamos también ese día como para recuperar. Bueno, a propósito de lo que decís, ¿puede llegar a tener varios inconvenientes en la colonia en el andar día a día? ¿Por qué? Bueno, se prevén tormentas, con lo cual puede estar fresco e interrumpir un poco. Claro, sí, y más que nada por el tema de la pileta, porque por ahí a veces los chicos lo que más te esperan es el tema de la pileta, de las clases de natación, como la parte recreativa en el agua. Pero bueno, si el día lo permite, por ahí si no llueve, por ahí se hacen actividades recreativas o deportivas en el polideportivo de juventud. No sería un impedimento. ¿Está acondicionado todo el complejo para tal cosa? Sí, sin duda. Está a pleno, más lindo que nunca, con un verde por fuera de la pileta, está todo pintado hermoso, así que bueno, invitamos a la gente que quiera concurrir, mayores que no vayan a la colonia, que deseen utilizar el complejo, está espléndido, con muy buenas instalaciones, bueno, y ahí para consumir. Fines de semana, como vos me decías antes de las cámaras, para ir a comer un asado el fin de semana, pasar un día, está bárbaro, Mario, está espléndido. ¿Se maneja ya algún costo para los chicos que van a asistir a la colonia? Más o menos, estimativamente, unos 200 pesos para aquellos que vayan a acudir a la colonia, y no se le va a pedir al chico, para lo que es gasto de campamento, no se le va a pedir dinero, porque bueno, tratamos en lo posible, de con ese dinero, más o menos redondear y poder hacer el campamento sin que los chicos tengan que o vender números o sacar más plata de su bolsillo como para después cubrir los gastos de campamento. ¿Tienen que inscribirse y para ello certificado médico? Sí, seguramente después lo vamos a informar bien, como para pedir en el hospital un día, o por ahí una semana, como para que todos los chicos vayan a hacer la revisación, que bueno, es hongos y pediculosis, que eso sí o sí, y bueno, algún chequeo médico para que los chicos puedan acudir sin ningún problema en tema de insolación, todo lo previo a la actividad de verano.